Un placer, un placer, será hasta mañana. A disfrutarlo. Bueno, querido Pablo, bienvenido, señor. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué dice, Paulino? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos. Aquí, organizando la mesa de trabajo como cada tarde. ¿Coincidís que se adelantaron los tiempos electorales con el lanzamiento de Carrió, la definición de Cornejo? Y sí, y sí. Los toques de deja entrever... Bueno, pero ah, por ahí soy candidato a presidente y no a jefe de gobierno, en medio de todo el revuelo porteño. Es que se acaba el tiempo, Paulino. Ah, Maza pidiéndole a Alberto, definite por qué. Ya no, estamos en el 2023, estamos en una bola de nieve, llámenla como quieran, la mecha de la bomba que está por explotar. Ya ha empezado la discusión, es muy jugosa la discusión entre los economistas, entre Rubinstein y los economistas de Juntos por el Cambio. Se termina la confesión que termina haciendo, creo que Kiegel, acá va a haber devaluación y ajuste. Porque acá no... ¿Qué quiere el kirchnerismo decir? ¿Que acá la autoría de la devaluación futura va a ser de Juntos por el Cambio? O sea, es una estafa piramidal confesada antemano lo que está haciendo el kirchnerismo. Porque evidentemente, si Massa no devalúa, es por anabólicos, es porque ha conectado, Massa, Rubinstein y todo su equipo han conectado al cuerpo económico, a un respirador artificial, está conectado a los aparatos, y por eso está viviendo la economía argentina. Pero no puede vivir in eternum así. No es por la vía de la respiración artificial que la respiración que está teniendo ahora... Sí, y el principal problema incluso lo excede al propio Massa, que tiene que ver con reformas estructurales que este gobierno en salida no puede hacer. Y hay que ver si el próximo reúne los consensos necesarios para ejecutarlo. Porque de lo contrario pondremos anabólicos desde otro tipo, desde otro color, con otro matiz, para eventualmente surfear otra vez lo que Argentina algún día va a tener que hacer, que es poner en claro sus cuentas. Por eso, Paulino, vamos a tener que discutir el qué, vamos a tener que exigir el qué. No, pero no sabemos por qué, no sabemos qué vamos a heredar. Sí, y no alcanza con lo importante es volver a crecer, porque de hecho la economía en los últimos dos años creció, y sin embargo estamos donde estamos. Y no alcanza con el recitado del plan integral. Ok, integral. Bueno, claro, precisemos qué es. ¿Por dónde empezamos? Ya sabemos que integralmente hay que dar vuelta a todo. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Una nueva moneda? ¿Vamos a tener que tener una nueva moneda? No, bueno, pero es secundario. Dolarización es un instrumento. Pero, ¿por dónde comenzamos? Reforma del sistema de seguridad social, vamos a tener que... A ver. ...en algún momento discutirla. En España, perdón, en Francia, hubo una marcha de dos millones de personas contra Macron por tratar de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, progresiva en el tiempo. Pero finalmente, algo hay que hacer con el sistema de seguridad social en la Argentina. Anoche Negri, cuando lo entrevistamos con Luis en Más Nación, planteaba, en esa reunión de las cuatro horas que tuvieron de Juntos por el Cambio, la última reunión, hubo como un acuerdo de que salgan los economistas, que salgan, que salgan a explicar. Porque dice, los políticos, los políticos pueden llegar a, sí, necesitamos un plan integral para... Pero, ¿por dónde? La Kunza, el resto de los que están trabajando, Carlitos Melconian, Bornstein. ¿Quién más? La Espina. Luciano La Espina, sí. ¿Qué estás? Lustó, no sé qué cargo va a ocupar, pero es un buen comunicador de la economía. López Murphy. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿Por dónde están las prioridades? Eso hay que empezar a explicárselo a la gente, o al menos debatirlo. No digo que den con precisión fecha y hora. Tal día vamos a tomar tal medida. No. Pero empecemos a debatir el qué. Porque lo que pasa es que nadie quiere dar la mala noticia. Y todo lo que se viene... El otro día alguien reflotaba lo que había... ¿Te acordás de la vieja historia de Cabal? De la historia de Menem. Si les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Acá todo el mundo sabe que los que vengan van a tener que enfrentar lo que estos no quieren enfrentar. No quieren, no pueden, no saben. Yo creo que es una combinación de no quieren, no pueden, ni saben. Porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho al principio. No quisieron populismo económico, tampoco saben. Tampoco sabían. Porque ahora aparece Guzmán, comentadrista de la economía, de lo que no pudo ser. Comentarista, me encanta cuando los economistas se quemaron y quemaron la economía del país y luego tienen sobrevida de comentaristas. Comentaristas, luego se ponen a dar conferencias y que cobran muy caro en dólares para decir por qué fracasamos. ¿Por qué no se pudo hacer en la Argentina lo que yo hubiera querido hacer? Bueno, por eso, volviendo a tu planteo inicial, sí, los tiempos se aceleran, porque además la gente quiere saber quién va a... ¿Quién se apuntala para comandar esto? Hay inflación de candidatos, dijo Mario Negri también ayer. Nosotros tenemos una inflación de candidatos. Es maravilloso. Todos quieren ser candidatos a algo. O si la verdad que la administración del Estado deparara todas las buenas noticias y maravillas. Veo un descalce muy fuerte, algo a mí me hace ruido, que es hay muchos intendentes exitosos que logran renovar, hay muchos gobernadores eventualmente exitosos, la sociedad los reelige, los elige, etc. Y no podemos conseguir un presidente o presidenta exitosa, digamos, en términos de la dominación del poder y demás. Se ha escurrido la autoridad. Y yo creo que ahí empieza ese fenómeno un poco más grave, que es la autoridad resentida en la Argentina fruto de la falta de ejemplaridad. Y yo desconozco si la dirigencia está a la altura de ese desafío que le está planteando la sociedad. La sociedad está frustrada. Está inmersa en problemas múltiples que cree que el resto no se ocupa y que está buscando quién se va a ocupar desde el lugar de lo que la sociedad le va a demandar, que no es necesariamente la respuesta que el político tiene o quiere dar. Ay, mi querido Paulino, así es. Esta noche vamos a tener un anticipo con Luis. ¿Quién viene? No, no, no. Viene Javier Milei. Pero vamos a contar en detalle con Luis esta noche, después del pase con Johnny, cuál es el plan de Carrió. ¿Por qué Carrió se presenta? Es solamente una... Pero acá también tengo aquí, lo anticipo con nuestros compañeros. Hay todo una... Hay una estrategia de Carrió. Hay una estrategia de Carrió. ¿Que al final del día la deposita como candidata a presidente o solo la pone en la mesa de negociación? No, no, no. Quiere ser candidata a presidente. Y a la vez estar en la mesa de negociación. O creo que una cosa la lleva a la otra. Ya lo vamos a conversar y esta noche con Luis vamos a tirar algunas puntas, creo que con datos exclusivos. Querido, abrazo muy grande. Como siempre, enorme placer. Y hasta mañana, señor. Señoras y señores, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Hora 17. Quédate aquí.